Disculpen la premura del video, en verdad pido disculpas, pero fueron tantos anuncios que decidí incluirlos a todos en el menor tiempo posible así que a darle, Tsukimichi y sus amigos recibieron generosas continuaciones para sus animes. La historia del Wakazama tendrá otra temporada y solo puedo decirles que si les gustó el final de la segunda temporada, lo que nos espera en la próxima historia no tiene pierde. Una de las sorprendentes joyas infravaloradas Unamed Memory también tendrá otra temporada y menos mal porque su final no podía quedarse así nomás. Lo mismo aplica para Windbreaker y la versión Darks de los Power Rangers, quienes obtuvieron una continuación pese a que muchos y me incluyo, teníamos temor por el trato que ambas series tuvieron en esta temporada, poco más y pasaban desapercibidas del ojo público. Finalizamos con el Kaiju del 8, quien tendrá una segunda temporada para sorpresa de nadie. Digo esto porque desde el manga se veía su potencial, era poco probable que lo dejen sin continuación. Cierro el noticiero con un anime que si bien no es de esta temporada, simplemente no podría dejarlo al aire. Y es que el anime de Futopi contará con una película precuela y la cual adaptará a la serie Beggin's Night que los fans de Kamen Rider conocerán mejor que nadie. Supongo que fue un final feliz para todos los animes de esta temporada, o bueno, casi todos.